y vamos a empezar con esta partida de Mane y Nova y Emil y Héctor dos equipos que puedo decir que son bastante fuertes ambos, cada uno de estos jugadores se desempeña excelentemente con su personaje de forma individual, veamos como lo pueden hacer en equipo casi no los he visto como tal juntos, pero seguro que me pueden sorprender bien, la partida va un poquito a favor hacia Emil y Héctor debido a los porcentajes en los que se encuentran ahora cerca de cacharlos con ese otro smash y parece ser que nuestro pequeño Pikachu acaba de perder su primer stop después de conectar ese fisting tan fuerte de Bayonetta ¿será que Ike no regresó? ¿se bajó demasiado? OP smash que no alcanza a conectar segundo OP smash que testamente no alcanza a conectar un poco lento de las situaciones ahí para que Ike pudiera ejecutar adecuadamente ese movimiento que bonito Bakker que termina con la primera stop de Emil vamos a ver vamos a ver si pueden quitarle la stop ahora a Héctor o no, se ve situación peligrosa y al parecer si se nos va Pikachu con ese down to it bueno, ah OP smash down to it, fair, pobre Mane no puede regresar al stage ya lo tocó tranquilamente cerca de conectar ese Bakker que posiblemente con ese rage hubiera acabado con la vida la primera stop de Héctor el torneo de singles empieza aproximadamente a las 6 de la tarde permíteme te confirmo muy bien la hora de a que hora comienza adecuadamente este torneo bien, y continuamos en esta partida con bastante ventaja a favor de Héctor y Emil ese dash attack que no importando el trade de dañar a su compañero pues en este caso se lleva aún así la stop la primera stop de Héctor o no, Mane se encuentra en una situación muy complicada en este momento tiene 4 stops en su contra cuando él solo cuenta con una siendo un personaje un poco lento con una frame data complicada de manejar a menos que sea de una forma bastante inteligente que es de la forma en la que se caracteriza mucho Mane al manejar a Ike pero bueno, siendo dos bayonetas es un poco complicado como lo vemos lo acaban de secuestrar y ahora sí ya te tengo muy bien la respuesta el torneo de singles comienza a 6.30 muchas gracias Carlos gracias por darnos esa información siempre al pendiente se siente el amor, se siente el cariño y lo apreciamos mucho es demasiado roto efectivamente mi querido amigo Paco y lo acaban de demostrar hace un momento ganando con 4 stocks a favor vamos a ver como se pueden acomodar ahora Mane y Loba tienen que defenderse de una forma adecuada para no caer solo con un 2-0 bien, que buen edge cancel por parte de Loba y será que se nos fue tenía la capacidad tal vez de regresar con su recuperación pero posiblemente fue desconcertado por ese stage spike a porcentaje tan bajo con SNR pero vamos a continuar sabemos que esto no se pierde hasta que se va a la última stock qué buen tech ya no sé ni qué estoy diciendo pero eso estuvo muy bien, muy bien ejecutado por parte de Loba es una situación muy complicada que Pikachu te puede pegar el backer porque no sabes si te va a conectar el último golpe y tengas que hacer tech o te va a hacer un drag down con los hitboxes que solamente jalan a su enemigo Mane no se nos va, regresa tiene 125% pero aún es incompetente para continuar y se acerca tristemente a ese Opusmash tratando de salvar a su compañero lo malo es que no alcanza a conectarlo pero vuelve con ese forwarder tomando la primera stock de Héctor ahora vamos 2 stocks a 2 stocks Pikachu tiene bastante porcentaje pero sabemos que puede recuperarse bien, Emil haciendo sus combos y cerca muy buen DI por parte de Loba para no perder ese stock sigue en el juego la situación 2 contra 1 en contra de Mane fue un poco fea lo llevaron un porcentaje bastante alto bajando considerablemente mucho ahí Emil se lleva el stock con un backer excelente, muy bien Opusmash y a Oper que bonita conversión, muy buena respuesta de parte de Mane para reconocer que su enemigo estaba cerca de la Blaston y conectase ese Oper ahí o no, Witch Time tiempo de las brujas no quise decir otra cosa forward smash un poco considerando el rango del forward smash en que su compañero estaba cerca para poder salvarle se lo secuestró a la parte superior perdió su stock pero no importa porque aún su compañero Emil cuenta con un stock para salvar el día con... muy cerca de llevarse ahí el stock con el Air Dodge Reed tristemente no lo pudo ejecutar adecuadamente ¿qué está haciendo? no tiene porcentaje y no le importa lo que sucede en este momento OP, Side B muy buen día para escapar de los combos de Bayonetta forward tilt Emil lo caza por la parte de abajo Almighty que es Héctor lo quiere cazar por la parte de arriba el down tilt ya no conecta a Strew pero bueno ahora se lo llevan con esa con... esperando el Oper después del salto y bueno así termina este juego de Emil y Héctor a su favor 2-0 no pasa nada vamos a continuar con la siguiente enfrentamiento